Ayotzinapa vive En la marcha denominada Una Luz por Ayotzinapa, miles de personas salen a las calles a exigir la aparición de los 43 estudiantes de la norma rural, desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala Guerrero. La marcha es encabezada por los padres de los normalistas y es acompañada por organizaciones estudiantiles, civiles, sociales y sindicales que reprueban la actuación de las autoridades, ya que no se han logrado resultado para encontrar a los estudiantes. La movilización salió del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo Capitalino, donde familiares de los normalistas exigieron justicia. No sé qué es lo que pasa con las autoridades, por qué matan a estudiantes que apenas empiezan a hacer su vida, a hacer una vida, tener una carrera digna de trabajo. Yo no sé por qué. Hoy en día, realmente, no tengo confianza ni al gobierno, al presidente ni al gobierno estatal. Realmente, desde esa fecha, ya va a ser un mes y no seré nada de mi hijo. Queremos que se castigue a esas autoridades, que esos policías se llevaron a nuestros hijos. Pero lo que sí sé es que donde quiera que esté mi hijo, yo estoy orgulloso de él, porque él quería ser maestro. Mi hijo, mis hijos, son todo. Y no lo puedo encontrar desde el 26 de septiembre. He salido a buscar en Iguala, Tocula, Santa Teresa. Y hasta la fecha no he parado. He venido desde el domingo para darles a conocer qué pinche gobierno tenemos. No son buenas para nosotros, los padres de familias que nos encontramos sufriendo bastante. Ya vamos a llegar al mes y no hay respuestas por el gobierno. Tal vez, como campesinos que somos, tal vez no nos podamos expresar. Pero lo que nosotros sintemos en nuestro corazón, sintemos rabia, porque el gobierno no nos ha no nos ha respondido como debería. Nosotros los padres estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos y no tenemos miedo. Es lo que le están dando largas, pues, a esto, ¿eh? No sé a quién quieren tumbar, pero eso sí, yo les digo pues al pinche gobierno que yo les doy dos días nada más. Si en dos días no aparecen nuestros familiares, vamos a tomar otras medidas. ¿Por qué ya estamos cansados? Que no hay palabra para desprezarnos lo que sentimos como padres de familia de los 43 jóvenes desaparecidos. Quiero decirle a Peña Nieto, aquí presente en este público, que es un gobierno corrupto. Al gobernador del Estado de Guerrero, a Ángel Aguirre y a Ribero, a Luisa Barca, que son iguales. Queremos justicia por todo lo que han hecho. Queremos a nuestros hijos con vida. El Sindicato Mexicano de Electricistas demanda la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Fraternalmente por el Derecho y la Justicia del Trabajador, ESME 1914. Y esta jornada, como ustedes lo saben, fue la información que salió desde la Secretaría del Exterior. Fue una jornada no solamente por la solución al conflicto.